Por ahí a todos los muchachos de Norteamérica, los de la isla, de todo el Melao, Melao, que les buscamos feliz Navidad y un próximo año nuevo de la isla. Me hagan tanto la baja. Melao, 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 Melao. Me senté, Melao. Oye, 10.4, ahí, 10.4, este, Melao. 10.4 por ahí, Melajito. Melao, este, yo empecé a grabar ahora, empecé a grabar ahora por ahí porque no, yo fui a buscar el teléfono, fui a buscar el teléfono. Pero dale de nuevo por ahí, Mr. Melao, dale de nuevo por ahí, Mr. Melao, desde el Dantam al Falconerico, saluda por ahí para que tú escuches cómo sale esa estación para acá arriba, oye. El Monseca Nacional, el Bruno Champion, el verbo a la isla de Moisés y el teléfono, no, yo fui a buscarme, oye. ¡Muchas gracias! ¡Feliz un año! ¡Muchas más! ¡Muchas más, muchas más! ¡Muchas pequeñas! ¡Y sobre todo muchas! ¡Que se da muy cariño! ¡Que se da muy cariño! ¡Que se da muy cariño! ¡El melón, melón, melón! ¡Oye el 10-4 cabezón ahí! ¡10-4! ¡Al 100% por ahí Charlie! ¡Eso está bueno! ¡Eso está bueno ahí! ¡De una manera estupenda muchachos! ¡Eso está muy bueno, muy bueno! ¡Tienes una señal estable! ¡Si alguien se tiró pues! ¡Lamentablemente pues no pasó! ¡Tú sabes! ¡Si alguien se tiró por ahí pues! ¡Lamentablemente no pasó! ¡Mister Charlie por ahí! ¡Mister Melao, Melao! ¡Tienes ahí la 715! ¡Hasta que se hace la kia para con Erico Huesel! ok hermanito hay felicidades en estas navidades 7351 que disfrutes por ahí el cafeíto felicidades nuevamente a la familia que todo te salga bien gracias por los buenos deseos de todos los deseos que me dijiste por ahí el más que me gustó fue que me dieran muchos vatios que me dieran muchos vatios yo no quiero mucho yo lo que quiero son cinco kilos cinco kilos más nada yo no quiero más nada de eso quiero cinco kilos porque con esos cinco kilos yo voy a hacer maravillas en el chaito hermanito chaito válgame dios que tú veas la clase de modulación que tú tienes para cabrón chaito cabezón abusador chao